Vamos a ver ahora en Excel un pequeño inciso vamos a hacer en las funciones que estamos viendo y demás y vamos a refrescarnos un poquito con el tema de las referencias a celdas. Cómo fijar las referencias a celdas que ya lo hemos visto con el dólar, el F4 pulsado sobre una celda en una fórmula pero vamos a ver que esas referencias se pueden fijar solo en filas o solo en columnas. ¿Vale? Entonces tomáis nota por favor. Vamos a hacer referencias en filas o en columnas, fijas en filas o en columnas. Entonces dentro de una fórmula podemos fijar la referencia a una celda con F4 para que al arrastrar la fórmula no se incrementen las referencias a las celdas indicadas en la fórmula. Bien, vamos a ver en el ejemplo, mirad. 10, 100 y arrastramos estos dos hacia la derecha una serie hasta la H, por ejemplo y aquí ponemos 1, 2, 3, 4, 5 en el tipo Bueno, entonces imaginamos que queremos multiplicar esta celda por la de arriba. La celda de la izquierda por la celda de arriba. ¿Me seguís todos? ¿Estamos o no estamos? Si yo quiero arrastrar esta fórmula hacia abajo, como ya sabéis, tenemos el problema que se arrastra la referencia a B1. ¿Vale? Yo quiero multiplicar aquí 3 por 10, 4 por 10, 5 por 10 y se va arrastrando. Entonces lo que hemos hecho en otras ocasiones ya, varias veces, es por ejemplo aquí en B1 poner los F4. El F4 hace que la referencia se ancle, se fije y ahora mismo, siempre, al arrastrar hacia abajo, haga referencia a B1. ¿Vale? Hasta aquí no hay nada nuevo. ¿Lo vemos o no lo vemos? Bien, lo mismo ocurre si queremos arrastrar hacia la derecha. Si yo quiero arrastrar hacia la derecha, ¿vale? Pues claro, el problema que tenemos es que ahora tendremos que fijar el A2. Pero ahora no tengo que fijar el B1. Porque el B1 sí que me interesa que se arrastre hacia la derecha. ¿Lo vemos? Lo vemos todo, ¿verdad? Bueno, pues entonces el problema es que, claro, si yo arrastro hacia abajo, tengo que tener la fórmula anclada a una celda. Pero si arrastro hacia la derecha, yo tengo que tener anclada otra celda, en la misma fórmula. Con lo cual, ahí hay algo que no me cuadra ahora mismo. O bien arrastro por la de abajo, o bien arrastro por la derecha, pero la fórmula es distinta para cada uno. Entonces, para eso nos van a servir las referencias parciales. Entonces, las referencias parciales me permitirán anclar solo la fila o la columna de una celda. Ejemplo. Dólar A4 o dólar, perdón, o A, dólar 4. Fijo. 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 La columna. Fijo. 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 No tenemos por qué hacer un anclaje con el dólar delante de la letra de columna y el dólar delante de la letra del número. Delante del número, vamos. Puede ser un anclaje parcial. Bien, entonces, en el ejemplo que estamos haciendo, fijaros, en la fórmula lo que hago es aquí, me interesa anclar la columna, pero no la fila. Y aquí, me interesa anclar la fila, pero no la columna. Dólar A2 por B dólar 1. Arrastro hacia abajo, funciona correctamente. Arrastro hacia la derecha, funciona correctamente. Arrastro aquí todo hacia abajo y funciona perfectamente hacer la tabla esta de multiplicar fila por columna. Y de manera súper rápida. Mirad, a ver si lo entendéis. En la primera fijo solamente la columna y en la segunda fijo solamente la fila. Bueno, fijaros en esta roja de aquí, B1. ¿La siguiente cuál es? B1. ¿La siguiente cuál es? B1. B1, B1. ¿Cómo la arrastrar hacia abajo? Siempre hago referencia a la misma columna B, no hay ningún problema. Y al arrastrar hacia la derecha, ¿en qué se convierte? En C. La C sí que va cambiando. B, C, D, E, F, G... Y siempre se mantiene el 1, la fila 1. ¿Está? ¿Está?